Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Ya estamos en septiembre y es el mes patrio. Hoy les voy a dar unos datos muy interesantes sobre México. ¡Vamos! México es tan hermoso que cada año las mariposas van a cambiar desde Canadá para México para visitarnos. ¡Wow! ¡Qué hermosas son las mariposas monarca! México tiene tantas fiestas que podemos ver una de las más famosas en la película de Coco, El Día de los Muertos. ¡Wow! ¡Es muy bonito y colorido! Después del Vaticano donde vive el Papa, la Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios de Dios más visitados de todo el mundo. Más de 14 millones de personas cada año van a visitar nuestra Virgencita de Guadalupe. El maíz, el chile y el chocolate son originarios de México. ¡El chocolate! ¡Gracias México! ¡Y la comida de aquí es deliciosa! México es tan grande que hay tantas regiones y cada uno tiene su vestuario, como este, el de la China Poblana. ¡Qué lindos son los trajes típicos mexicanos! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Viva México!